Estas escuchando el asfalto con Tim y Graciela Bueno pues ya estamos en la última hora del asfalto 10 minutos nos pasan del punto horario Horario de las 8 de la tarde Y vamos a empezar con un poema Un poema que nos ha dejado Ana Santillán Para que lo leamos y a ver si os gusta Un poema que hace ya pues bastante tiempo que lo escribió Y me dice Tim y te lo dejo por si quieres leerlo Para que lo puedan escuchar pues todos los amigos Todos los oyentes Se titula Amor del mismo sexo Quiero entender y no puedo Que en el siglo XXI Solo se entienda el amor Entre dos sesos distintos En mi casa no me entienden Y me llaman maricón Pues me enamoré de un hombre Que me abrió su corazón Con él me siento feliz Me da lo que necesito Lo de menos es el sexo Con él es todo bonito Mis amigos no me hablan Y todos me miran mal Pero yo creo que en el fondo No merecen mi amistad Dejarme que no hago daño Ni cuestiono a los demás Yo solo entrego amor puro A quien también me lo da Tan solo pido respeto Y que me dejen vivir Al lado de quien yo amo Porque él También me ama a mí Pues este poema de amor Del mismo sexo De nuestra amiga Ana Santillán Radio Unión Cataluña